Coyote, pero su viaje siguió, luego cruzó la frontera, penteando del otro lado, al lago que había buscado, hasta que al fin lo encontró, que perro, pero que no había animal, que perro, nunca se me ha de olvidar, cuando pasó por Saltillo, tomó con muchos coyotes, mató y corrió por los montes, para su engren contar, luego cruzó la frontera, penteando del otro lado, al lago que había buscado, hasta que al fin lo encontró, que perro, pero que no había animal, que perro, nunca se me ha de olvidar. Y fuertes los aplausos para Alexander, Andrés Alexander, este es el zarro.